¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se autoriza el centro de acopio Segalmex. Se entregan becas en preparatorias. DIF Municipal no cuenta con albergues para migrantes. Todo esto y más en Meganoticias a continuación. Y trigueros de San Luis tienen buenos resultados con el precio del trigo. El presidente del sistema producto trigo, Ricardo Martínez Parra, comenta sobre los avances en cuanto al precio de garantía que se exigía en la manifestación que se llevó a cabo el mes pasado. De acuerdo a una reunión que se tuvo con un funcionario de Segalmex, dicho precio será válido en la región para el trigo vanificable. Vamos a acceder a las famosas 100 toneladas por productor para el precio de garantía. Viene siendo, si bien como lo dijimos hace tiempo, que nosotros no teníamos centro de acopio de Segalmex, ahora se cambió y los centros de acopio, nos platicó este señor, que están adheridos a un molino, que es el caso de Bonfil, pueden acceder a estar dentro del padrón de Segalmex. El precio de garantía será de 5.790 por tonelada. Después de las 100 toneladas, el precio será el anunciado anteriormente con el incremento de inflación del 4.8%, pero este no aplica para el trigo cristalino, comenta Ricardo. Si bien nosotros queremos ese precio de garantía para todo el trigo, todo el trigo panificable que se produce o que producimos, y aparte ese precio debe tenerlo también el trigo cristalino, lo que se siembra la mayor parte aquí en San Luis. Parra declara que si bien se considera un avance significativo, aún hay mucho por hacer en cuanto a los demás puntos que han manifestado como pendientes para ser atendidos por parte del gobierno. Por último, mencionó que en 10 días inicia la temporada de cosecha y que seguirán gestionando los demás temas con las autoridades correspondientes. Iván Mesa, Meganoticias. Como dice, el que le interesa, le interesa, y pues estos temas del trigo, de las cosechas, de la siembra en el valle, pues quién más que sabe que ellos, los productores de agrícolas, sobre los precios, sobre las necesidades, y pues qué bueno que hay una respuesta ya por lo menos en este punto, aún cuando, dice Ricardo Parra, falta aún más. Pues hay que seguir trabajando al respecto. Ustedes saben que vivimos aquí en una zona, pues, fronteriza, una zona desértica, una zona donde hay mucho flujo de migrantes. Las casas de la Divina Providencia de Donchón no son suficientes para darle, pues, apoyo a estas personas. Así que la Plaza Benito Juárez es uno de los lugares de refugio de los migrantes. Con el aumento de migrantes en San Luis Recolorado, así como los locales que no poseen un hogar al cual llegar, utilizan el Parque Benito Juárez como base para reposar y pasar la noche. Por ello, la Coordinadora de Asistencia Social en DIF Municipal, Gabriela Gámez, declaró que como dependencia no cuentan con albergues oficiales para resguardar a las personas, sino se pide el apoyo de las casas migrantes en la ciudad. Cuando vienen a solicitar apoyo aquí en la unidad, normalmente, pues, tratamos de canalizarlos a los centros de albergue aquí en San Luis, en este caso con el señor Ascensión Cerna, con él siempre contamos con apoyo, ¿verdad? De hecho, pues, nosotros mismos también les damos apoyo alimenticio para esos centros. Mencionó que solo se atienen a 10 personas aproximadamente cuando acuden a la dependencia, ya que al momento de buscarlos personalmente para reubicarlos a su ciudad de origen, estos se rehusan y prefieren vivir de esa manera. Por ello, los albicinos expresan que deben tener un techo, ya que permanecer en el parque crea esencia y seguridad. No todo el tiempo está uno solvente en que traiga unos dinero. Muchas veces se le acaba a uno y, pues, tiene que dormir. Aparte de que andan muy sucias, hablan a veces cosas que no se deben. Entonces, yo digo que sí había de haber un cuidado de eso. Hayan unas loquitas y hayan unas personas que están mal de sus facultades, y eso es un mal afecto para San Luis. En contraparte, se preguntó a quienes duermen en el parque para investigar la razón del permanecer en el área, a lo que comentaron que solo va de paso, residiendo algunos hasta dos semanas. Lo que pasa es que yo vengo dos o tres días y me regreso a Mexicali. Y me quedo unos días en Mexicali y me voy para otras partes. Pero yo sé que, pues, hago mal estar acá acostada y durmiendo, ¿verdad? Tengo mi casa, sinceramente yo tengo casa donde dormir, tengo hijos. No, no, no viviendo, ¿me entiendes? O sea, ahorita nomás estoy de paso porque estoy acomodando mis cosas, pero tengo una parte de donde va. Somos extranjeros, ¿verdad? Pero nos están, sabemos lo que tenemos que hacer también, la forma de que portarnos bien o no tirar basura o algo. Julio Espinosa, Meganoticias. Conocemos la necesidad latente de las personas migrantes, pero muchas de ellas ya es una forma de vida, es un modus viviendum, ya tienen hasta casita de campaña. ¿Usted cree que va de paso? Así que, pues, las autoridades correspondientes también tienen que darle un refugio o darle también una seguridad a las personas que, las familias, los niños, que también están ahí en la Plaza Benito Juárez, dice la señora, una persona da un aspecto, otra persona dice, pues, no nos da seguridad. El hecho es de que si estas personas les permiten a uno y a otro y a otro y ellos puedan vivir y dormir ahí, lo van a seguir haciendo. Así que, pues, vamos a ver qué hace el gobierno al respecto. Y nos preguntaban nuestros televidentes por las becas, que cuándo se entregarían. Y, pues, les comentamos que el día de hoy ya los alumnos de preparatoria de Cobach, Cebatis y Cetis ya les entregaron estas becas. Se entregan becas Benito Juárez para alumnos de preparatoria en Cobach, Cebatis y CECITES. El alcalde municipal y el delegado regional de Programas Federales del Bienestar realizaron la entrega oficial en el audiovisual del Colegio de Bachilleres. El director del plantel, Álvaro Enrique Alonso Ojeda, comenta al respecto. Hasta ahorita vamos muy bien en la entrega de becas. Vamos avanzando a buen ritmo en el entendido que son 1.700 aproximadamente alumnos con los que cuenta el plantel. Y andamos ahorita en un entendido de 1.300 becas que se van a otorgar para posteriormente a los que falten, pues, también se les va a dar sus becas. Los alumnos recibieron 1.600 pesos por el bimestre, enero y febrero. Y a finales de mayo recibirán marzo y abril. El delegado José de Jesús Ramos Andrade puntualizó la importancia de utilizar este recurso en lo necesario para sus estudios. Que hagan muy buen uso de ese recurso, porque son impuestos de sus padres. Son impuestos de ahí. Entonces, hagan muy buen uso de él y por favor, por favor, no hagan algo indebido por el bien de ustedes, porque al que comprobemos que se tome una selfie, que se le sorprenda que entre a un lugar a comprar algo indebido, se le va a retirar. Y aparte, su padre va a tener una sanción. Algunos de los alumnos beneficiados compartieron su sentir al recibir la beca y mencionaron en qué la utilizarán. Estoy muy agradecida de que ya al fin me llegó y pues espero hacerle... Bueno, tengo pensado hacer un buen uso de él, así que pues muchas gracias al presidente. Me siento muy feliz porque es algo que estaba esperando y pues tengo unos proyectos que tengo que terminar y pues deseo invertir el dinero en ellos. Pagar colegiaturas y como ya voy a ingresar a la universidad, pues para pagar todos sus trámites. Le voy a dar una mitad a mi madre y lo demás lo voy a utilizar para ahorros. Iván Mesa, Meganoticias. Qué buenos muchachitos, qué buenos pensamientos porque pues muchos estudiantes pueden obtener estas becas y decir pues para cosas que ellos necesitan. Sin embargo, estas becas se otorgan para que ellos no les falte nada en el camino hacia la escuela, de material, de colegiaturas y de una manera u otra ayudar a sus padres para sus propios estudios. Entonces, vámonos a las breves informativas con Carlos Leiva. DIF San Luis cuenta con la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en la cual se ofrecen servicios jurídicos y psicológicos para cualquier ciudadano, pero este departamento brinda especial atención a los sectores vulnerables, en este caso a mujeres que estén sufriendo algún tipo de violencia. Dolores Josefina Torres López, subprocuradora de la Defensa del Menor y la Familia, indicó que DIF Municipal ofrece atención y acompañamiento a mujeres que se encuentran violentadas para que reciban la ayuda necesaria a fin de vivir una vida libre y segura. Asimismo, hace hincapié en la necesidad de promover la cultura de la prevención, por ello tienen a disposición de todas las personas un número de emergencias, el cual está activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El número es el 653-121-0499. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informa que se reportó a la central DC-5 un accidente de tránsito tipo caída de pasajero, donde resultaron lesionadas dos mujeres, una de ellas menor de edad, cuando se desplazaban a bordo de un vehículo de recreación todoterreno, en las avenidas de la Colonia Ruiz Cortines. Fue a la altura de la avenida Chiapas y la calle Primera el lugar a donde se trasladaron los agentes de sector a verificar el reporte de accidente, donde no localizaron a las personas ni el vehículo participante, comunicando al radiooperador que los lesionados habían sido trasladados por una unidad de la Cruz Roja al Centro de Salud. Abocándose los agentes al hospital para recabar los datos y dar seguimiento al percance, se entrevistaron con el médico de guardia, quien refirió que llegaron dos mujeres lesionadas. Blanca, de 33 años de edad, presenta posible fractura de hombro derecho y su acompañante de nombre Jocelyn, de 16 años, posible fractura de tobillo. Al entrevistarse con Blanca, manifestó que conducía una motocicleta por la avenida Chiapas en dirección al este y al llegar a la calle Primera, intenta dar vuelta a su lado izquierdo y pierde el control, provocando la caída de ella y su acompañante. El vehículo participante fue introducido al domicilio de la conductora, quien no proporcionó datos ni permitió el acceso a los agentes. Y Víctor Manuel manda un saludo a Rosa Isela García Valenzuela, su esposa, y también nos manda a felicitar, dice que pasen un feliz día de las madres. Muchas, muchas gracias, Víctor, por tus buenos deseos. Una pausa comercial y continuamos con más información. Al regresar, 119 kilómetros son los trabajados por la Junta Estatal de Caminos. Gracias por continuar con nosotros y tener ese buen gusto de mantenerse bien informado a través de la señal de Meganoticias San Luis. Nos piden que en el Callejón Puebla 46 y 47 no hay luz mercurial, que pasemos este reporte de obras y servicios públicos a ISTA. Y se ha recarpeteado aproximadamente 119 kilómetros con 680 metros en la carretera Ruta Peñasco y Golfo de Santa Clara. Viene siendo esta la ruta costera. La inversión en carreteras que competen a la Junta de Caminos en Salvió Recolorado es de 166 millones 572 mil 742 pesos con 41 centavos que cubren recarpeteo, repavimentación y pavimentación de las zonas que competen la carretera de Puerto Peñasco, Golfo de Santa Clara, Azteca, Nuevo León, San Luis Reito, entre otros. José Jesús Aceves Amudio, jefe de la residencia en el municipio, comentó que se han reparado aproximadamente 119 kilómetros con 680 metros en ciertas carreteras. Hay tramos que están en buen estado, nada más les hace falta el señalamiento que es horizontal y el señalamiento vertical. Hasta ahorita nosotros tenemos una solicitud de 1 millón 600 mil pesos para señalamientos en este año. Entonces estamos atacando principalmente la carretera del Golfo a Peñasco, es la principal que vamos a atacar ahorita. Mencionó que faltan 9 carreteras para el mantenimiento, entre ellas La Bolsa con 4.2 kilómetros, San Luis La Groyita con 5.7 kilómetros, Puerto Peñasco, Estación Zaguaro con 9 kilómetros, entre otras, dejando un resultado de 62 kilómetros con 580 metros. Por ello, aseveró que el vandalismo en los señalamientos verticales ocurre muy a menudo. Es el mantenimiento por lo que hay que estarles continuamente, estarles dando. No es de que pongas el señalamiento vertical y ya se va a quedar ahí toda la vida, no. Se sufre muchos vandalismos, ustedes se dan cuenta a veces cuando pasan, hay señalamientos que están inclusive balaseados, hay otros que están tumbados, otros que se los roban, X razón, entonces eso tenemos que estarlo reponiendo continuamente. Sin embargo, se desconoce el recurso que llegará para las carreteras faltantes, por lo que en base al ingreso que se obtenga de la Federación, se establece planes de trabajo. Por último, mencionó que el recurso de los señalamientos es de 1.600.000 pesos aproximadamente y dentro de un mes y medio a dos meses, se pretende continuar con la labor de instalación y prevención de carreteras. Julio Espinosa, Meganoticias. Si bien es cierto que han reparado, como dice aquí, 119 kilómetros con 680 metros en la carretera Puerto Peñasco-Golfo de Santa Clara, también queremos señalar que queda un tramo que no se le ha hecho nada, también aparte de los señalamientos que sí es cierto que es un vandalismo que se ha suscitado en estas carreteras y que se tienen que volver a poner estos letreros, estos señalamientos. También le decimos que hace falta que se pinte las líneas porque es una carretera muy, muy peligrosa en ese aspecto. Muchas veces también las tierras se hacen dunas ahí y también corre peligro el viajero. Así que le decimos al titular que sí es bien cierto que se ha hecho este trabajo. También es cierto que aún falta un tramo y todas estas cuestiones que le hemos señalado al respecto. Y el día de ayer nos hacían una queja ante este medio de comunicación que había mucha basura o que hay, mejor dicho, ahí en la pista de aterrizaje. Y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro reportero. Nos encontramos en la pista en la Colonia Aeropuerto aquí en San Luis Río Colorado. Como se puede observar, existe un gran acumulamiento de basura y esto ha sido porque las personas lo toman como basurero municipal. Le preguntamos al subdirector de Obras y Servicios Públicos, Francisco El Villar, para ver si a ellos les competía esta área. A lo que él contestó que no, ya que es zona federal y no pueden hacer nada al respecto. Ante las quejas propiciadas por el acumulamiento de basura en la Colonia Aeropuerto en los alrededores de la autopista, se acudió al lugar, por lo que se pudo encontrar restos de porcelana para baño como bolsas de basura, color negro, tallas de plástico, como sobras de comida, entre otros residuos que afectan a los que viven en el lugar. Se investigó el caso con Héctor Manuel Buchanan Domínguez, secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento Municipal, con el fin de conocer si estos manejaban el área en cuestión, por lo que declaró no tener injerencia, ya que ellos solo cubren ciertas partes de la ciudad de San Luis Río Colorado. Por ello, se buscó al subdirector de Obras y Servicios Públicos, Francisco del Villar, pero no se pudo concretar una cita formal. Sin embargo, externó que la zona de la autopista es federal, por lo que no pueden participar en la recolección de basura, pero mencionó que acuden a los hogares los viernes y sábados para vaciar los botes de metal y contenedores. Asimismo, se hizo la invitación a no participar en depositar bolsas o materiales en la pista para evitar contaminación, por lo que finalizó buscar informarse para ver qué se puede hacer con el problema. Julio Espinosa, Meganoticias. Por Dios, autoridades municipales, estatales y federales, ya déjense de decir a quién le pertenece cada calle. Todo aquí es San Luis, todo este terreno. Ahí viven sanluisinos cerca de esta área de la pista. Es puras familias sanluisinas que estén y que pasen cerca de una carretera federal. No van a venir a tirar la basura. Buchanas, ahí échanos la mano. Tú participas mucho con el presidente municipal en ciertas áreas. Estas áreas son las que realmente se necesitan. Las que le corresponden al municipio, pues ya las van a hacer porque les corresponden. Pero estas que no les corresponde, Buchana, tú nos puedes apoyar al respecto. También Santos González, Yesca, le hacemos un llamado que no hay ese tipo de diferencias. Basura es basura y contaminación no nada más atañe a esa área, sino nos atañe a toda una ciudad. Déjense de decir que la Dalias es del Estado, que esta carretera corre una federal, que el puente es de... No, hay que hacer las cosas porque, como lo vuelvo a repetir, aquí en toda esta área, en la mancha urbana, vivimos San Luisinos y si pasa por ahí una carretera federal y hay mucha basura, pues también el municipio tiene que apoyar al respecto, como es el puente que vamos a presentar. Y le presentamos realmente la situación que pasaba, que pasa el día de ayer. También que, fíjense ustedes, en un puente, en este canal, también lo agarran como basurero. Le damos seguimiento a esta información. Recientemente se recibieron quejas de ciudadanos sobre la contaminación del canal colector de la mesa arenosa y solicitaron a las autoridades correspondientes realizar la limpieza del mismo con más frecuencia. Por su parte, el presidente municipal, Santos González Yescas, comentó que está comprometido con el cuidado del medio ambiente, que si bien es una labor de todos, es un tema que le preocupa. Sabemos de que da una pésima imagen estos canales donde llevan mucha basura, que también es los mismos ciudadanos que han estado echando al mismo canal ese basural. Pero hay partes estratégicas, por ejemplo, bajando hacia el valle, ahí se junta mucha basura. El problema que tenemos ahorita es que no tenemos los recolectores suficientes para ir a hacer un trabajo, pero es cuestión de tiempo para también solventar ese problema. El alcalde declaró que independientemente de que no sea de su jurisdicción, realizará las acciones necesarias para mejorar las condiciones de contaminación por basura del canal. A nosotros no nos interesa si sea de ámbito estatal o federal. Nosotros, si podemos, nosotros vamos y lo hacemos. Y en estos casi ocho meses que llevamos de gobierno, así lo hemos comprobado, o lo ha comprobado mejor dicho la gente. Al finalizar las declaraciones, el presidente municipal reafirmó el compromiso que tiene con la sociedad, comentando que con ayuda de todos se tendrá un San Luis limpio. Iván Mesa, Meganoticias. Así se habla Santos González Diezcas. Así que ojalá que pronto veamos respuesta y también, por qué no, decimos también lo bueno que el gobierno municipal hace. Así que ojalá yo los invito y les propongo que la siguiente campaña donde apoyan Buchanas con el presidente municipal sea estos dos lugares. El puente y también ahí la colonia que nos está pidiendo, ahí donde está la pista de aterrizaje, la colonia aviación que no aguantan también esta contaminación y esta pestilencia. Vámonos a redes sociales con Gabriel Jiménez. Muchas gracias y buenas noches. Bienvenidos a su sección redes sociales. Antes de continuar me gustaría hacerles una invitación a que se comunicaran con nosotros, ya sea por el teléfono en el estudio al 53-50077 o por qué no, mándenos un mensaje de WhatsApp al 653-1057-332. Háganos conocer sus dudas, quejas y sugerencias y nosotros con mucho gusto le atenderemos. Una vez dicho eso, empezamos con lo más viral de redes sociales. Facebook, la principal plataforma de red social, ha prometido que su inteligencia artificial se abstendrá de enviar notificaciones de amigos o familiares ya fallecidos, como lo son el recordatorio de cumpleaños o invitaciones a eventos. Cuando un ser querido muere, sus amigos o familiares pueden pedirle a Facebook tras brindar una prueba documental del fallecimiento que convierta su perfil en una cuenta conmemorativa con la intención de saludar la memoria del difunto. Esto es una muy buena idea, ya que el fallecimiento de un ser querido a veces tiende a ser muy doloroso para algunas personas y no pueden recuperarse tan rápido. Y que estés en tu red social favorita y que de la nada te aparezca un recordatorio de ella, puede ser un poco más difícil de sobrellevar ese duelo. Continuamos. En un video que aún circula en redes sociales, se ve como unos policías que se presume son de Navajoa intentan detener a un sujeto el cual tiene un machete en mano, con el cual amenaza a los agentes. Pero alguien le agregó música prehispánica dando como resultado ese divertido video. Muy buena travesura a esa persona que editó el video y le agregó esa música. Muchas gracias por hacernos divertir un poco. Durante un safari en la Reserva Forestal de la India, un grupo de turistas captaron un video como un leopardo intenta atacar a un perro callejero que se encontraba descansando bien tranquilo. Pero al darse cuenta del ataque, el perro responde a ladridos, haciendo así que el leopardo lo deje en paz y se retire. Quizás el leopardo solamente quería jugar un poquito con el perro, pero en verdad este se miraba muy muy asustado. Pobrecito por él. Por mi parte ha sido todo. No me voy sin antes a recordarles que le pueden dar like a nuestra página en Facebook como Meganoticias SLRC, en donde nos podrán ver videos en vivo y el noticiero en vivo también. De igual manera está la página de Meganoticias.mx donde pueden ver noticieros de toda la parte de la República Mexicana. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Y a través de redes sociales, gracias Ismael Siqueiros que está pendiente. Antonio Baez y Teresa Saavedra dice, muchas felicidades a ti Marisela por el Día de las Madres y felicitaciones a mis hijas Margarita y Claudia Sánchez Herrera. También para usted, señora Teresa, muchas felicidades. Deci Maniel Martínez dice, gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué no lo dice señora reportera o es priista? No, yo no soy ni priista ni panista. Yo no tengo ningún obstáculo para decir las cosas buenas y tampoco no tengo ningún compromiso para decir las cosas malas. Y sí, sabemos que estas becas que se otorgaron hace unos momentos que sacamos la nota donde estaba el señor Ramos, pues sí, son por el programa federales de Andrés Manuel López Obrador, que es una promesa de campaña y es algo que ya se está viendo cristalizado. Ahí está, no hay ningún problema. Y vámonos a una pausa comercial y continuamos con más información. Y le recuerdo a todas las mamás que hoy se tienen que acostar temprano porque a lo mejor tienen una sorpresa. La noche anterior al Día de las Madres es tradición de los salvicinos llevar serenata. Miguel es un músico que ofrece sus servicios en el primer cuadro de la ciudad y comenta que sigue siendo muy popular esta costumbre ya que los mexicanos le rinden un reconocimiento muy cariñoso a su madre a través de la música. Se mantiene, es muy popular pues, y se mantiene esa costumbre, como tú dices, tanto aquí en las taquerías, con restaurantes, en los panteones, en las casas, donde quiera se festeja eso por ser Día de las Madres. Hoy en la noche, de las 12 para adelante ya es Día de las Madres y muchos aprovechan así porque así estamos acostumbrados ya todos, como te digo, y se pone muy bien, muy bonito. Junto con su compañero, recorre los restaurantes ese día para los que tienen la dicha de celebrar a su ser querido en vida. También asisten al panteón a ofrecer su servicio a quienes van a visitar a su madre difunta. Pues se vive en un ambiente, pues como te diré, de dos maneras, fíjate, porque muchos festejan alegres, alegres porque tienen su mamá viva pues, y otros, y ahí tiene a la mamá, la llevan también para que, o de paseo o algo, y los que festejan a su mamá muerta, pues se mira el sentimiento, el ojito que tienen ellos, sentimiento, y pues a uno, uno de todos está impuesto ya, pues estamos impuestos a cantar, a mirar gente con sentimiento o a mirar gente alegre, estamos impuestos. Miguel declara que en definitiva llevar serenata a las madres es una tradición que continúa y espera que se mantenga siempre. Pues aunque algunos celebren con alegría y otros recuerden con tristeza al ser que les dio la vida, la música siempre es un elemento importante en el festejo. Iván Mesa, Meganoticias. Qué emoción, qué bonitas son las serenatas, así quien tenga la oportunidad de recibirlas el día de hoy, pues muy, muy merecidas, sí, pues de nueva cuenta, hay que pasarla muy bien, hay que apapachar, hay que disfrutar a la mamá si todavía la tienen, y si no, hay que recordarla con los regaños, con la felicidad, con la sonrisa, como usted la quiera recordar, pero pues es bien importante celebrar este 10 de mayo, como quiera que sea. Y el 28 ayuntamiento organizó un festejo para las mamás que elaboran en las diversas dependencias, en un conocido salón en municipio, que felicitó a cada una de las mamás presentes, pero muy en especial a la mujer policía, quien reconoció como las que han sacado adelante los acontecimientos de inseguridad que se han presentado recientemente en la ciudad. Destacó que la presencia de la mujer en especial en las delegaciones del Valle, en donde hay cinco damas representando el gobierno municipal. Además, se coronó la mamá reina del ayuntamiento, que por primera vez se llevó a cabo y por sorteo recayó en Anabel Acuña Mendoza, quien labora, mejor dicho, en el organismo operador de agua potable y alcaterillano y saneamiento en Anomapas. Y posteriormente, el alcalde y su esposa entregaron rosas a cada una de las festejadas. Enseguida se sirvió una comida muy rica y se realizó rifas de obsequio entre las asistentes con la presencia de las funcionarias y regidoras del 28 ayuntamiento. Pues muchas felicidades también a todas las madres, las mamacitas del 28 ayuntamiento. Y vámonos al clima, a ver qué nos dice Alejandro Orozco. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Este es el escenario que vamos a ver para este 10 de mayo en el noroeste de la República Mexicana. Aquí en Sonora veremos algo de nubosidad. En Chihuahua podrían presentarse algunas lluvias. También en Baja California. Pero aquí para nosotros prácticamente nada. Si acaso está en la noche un chipichipi que apenas se va a notar. Vamos a ver cómo nos tratará el 10 de mayo. En Sonora, este es lo que estoy esperando hacia el norte de la entidad. Temperatura que estará alcanzando los 24. En Santana como máxima. Hacia el sur de la entidad hay una mejoría. No me lo van a negar ustedes. Estamos esperando alrededor de unos 29 grados. Que comparados con los 36 que teníamos en promedio inicios de semana. Es un buen regalo para mamá. Vámonos a las condiciones. En los próximos días. Y mire, para San Luis esto es lo que estoy esperando. Ahora, al hablar de un buen regalo para mamá. Es el que le da la naturaleza. Usted tiene que seguir dando el suyo. Las temperaturas van a bajar un poquito el domingo que veamos los 25. Algunas lluvias hacia el lunes. Nos vamos a Nogales. Donde habrá algo de nubosidad. Las temperaturas máximas entre los 22 y 24. Me preguntaban si va a ser frío en Nogales. Frío hace cuando está en los menos 5, en los menos 10. Estas temperaturas para los de Nogales no les hacen ni cosquillas. O además, con algo de nubosidad para viernes y sábado. Luego se despeja bastante. Y en Obregón, días excelentes. Los que tenemos con temperaturas entre los 29 y los 31. Hermosillo, 25 es lo que estoy esperando para este 10 de mayo. Y de ahí se mantiene todavía el sábado. Luego sube hasta los 29, 31. Y es que la acción del niño, el fenómeno, en este año estará ayudando a que se mantengan las temperaturas un rato todavía a raya. Luego van a subir como todos los años. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Así será Alejandro Orozco. Vámonos a una pausa y continuamos con más información. Y madres que tienen hijos desaparecidos protestaron al exterior del Palacio Nacional. Un grupo de madres de familia con hijos desaparecidos en el país se manifestaron frente a la entrada de Palacio Nacional ubicada en la calle de Moneda. Exigieron la intervención del presidente de la República para dar con sus hijos. Dijeron que muchos de ellos podrían estar en fosas clandestinas que hay por todo el país. Por lo cual, demandaron la intervención del gobierno federal. El colectivo de madres de familia con hijos desaparecidos van a realizar distintas movilizaciones durante el 10 de mayo. Ya que dijeron, ellas no tienen absolutamente nada que festejar. Y buscan desde hace mucho tiempo a sus hijos desaparecidos. Antonio Jiménez Ugalde, Meganoticias TBC. Y qué mejor regalo que el gobierno federal ponga cartas en el asunto. Y como dicen ellas, no tenemos nada que celebrar. Pues yo creo que tienen mucho que celebrar. Pero ahorita con su corazón, como está con un hijo desaparecido, las mujeres que somos madres, pues nos ponemos en esos zapatos y es algo desesperante. Pues con esto terminamos. Gracias por el favor de su atención. A nombre de todo el equipo que hace posible Meganoticias, agradecerles el favor de su atención, invitarlos a que se queden ahí con nosotros para que se enteren lo que está sucediendo a nivel de esta taca Juan Víctor Mendoza Lambert y Hilario Lea. Por mi parte, pues me despido, pero yo los espero. El día de mañana no me fallo. Gracias por ver el video. Gracias.